La Poderosa Agüita ¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Mafio Reyes Y hoy estamos de vuelta con Henry Astigman Creo que este ya va a ser el penúltimo Porque ya terminamos este, ya terminamos este Sigue este que son dos finales y este que es uno Pues sin nada más que decir hay que darle Ok Escapamos con Charles Oh Charles Hey General Hey General Justo tiempo chicos Estábamos esperando a que llegaran aquí los dos Dejen de ir al punto Descubrimos que los remanentes del planetopat están obteniendo una clase de cohete Están reuniendo sus miembros restantes y suministros aquí en la jungla Van a ir a la órbita y ahora sé que Sé que no nos debes nada pero podrías apoyarnos Ayúdanos en esta y con esta deberás Te deberemos un Un favor Bien ¿Qué dices Henry? Puede contar con nosotros General Ahora estamos poniendo todas nuestras papas en una bolsa con esto Hey sé que justo empezamos pero creo que me están apuntando con una torreta Sam Si puedes continuar Encárgate de eso Vuelvo en un segundo Regrese Ok una patada Hackearlo Ok A ver el dibujito Soy muy tonto No sé lo que hiciste pero parece que lo lograste Bien El cohete se lanzará pronto Por favor aborden inmediatamente No duraré en dejarlos atrás Oh deberíamos llevarte hacia allá Pero Oh Esto creo que es mala idea ¿Qué? ¿Una barra invisible? Muy bien yo te transporté Es la plataforma para ti Sí solo continúa y cruce el camino pues Oh no 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 Un trapecio Muy bien Muy bien Continúa y agárrate de la cosa Entonces yo te Te ayudaría a cruzar con el helicóptero Ah vaya Oh que piensas El nuevo líder Hombre parece que todos los miembros de aquí Están aquí Oh si Podrías ser capaz de lanzarte Entonces ellos estarían atrapados aquí Entonces te usaré una distracción Mientras puedes a la sala de máquinas Hola ¿Qué es esto? Hola subsónica Muy bien Camino de espejo ¿Qué? ¿De veras? ¿Aquí no hay una mangos? No sé que tienes a bordo Creo que puedo piratelo remotamente Sí miren Soy el robot Oh sí Mirenme Mantengan su vista aquí No se distraigan con otras cosas Hay que seguir subiendo las escaleras El cohete está en una zona No sé No tengo adotorado en cohetes ¿Esto qué? Uh Ah funcionó ¿No deberíamos estar ayudando con el motor? Nada Ya están enviando a alguien al almacén Muy bien Puedes ir a la cabina Y encerrar a todos ahí adentro Entonces llamaré a los puestos Y haremos los arrestos más sencillamente El plan suena bastante bien ¿Qué? ¿Qué? A ver A lo muere y 64 Ay qué bonita referencia Buj ¿Qué? Líquido de Este insecto Yo dije no pues Swapper Swapper Pues es un cambio ¿Qué? ¿Qué? Deberías ganar el control completo del cohete desde allá ¿Arreglaste el motor? ¿Qué? ¿Arreglaste el motor? ¿Qué? ¡Alto ahí! Espera un minuto Espera un minuto Te conozco Eres el tipo que arrestó a la división de la aeronave Y ahora estás aquí para derogar el resto de nosotros Henry, ¿Estás en problemas? Si tú estás en problemas Si tú estás en problemas, no te digas nada Ah, todavía no puedo decir Oh, en realidad puedo verlo de aquí Sí, parece bastante malo Te cubro la esposa A ver ¡Hala! A ver Y se murió nuestro compañero ¿Eso qué? ¡Oh! ¡Lo hiciste! Ahora tienes que encerrarlos Vaya, está muy largo Muy bien Te puedo llamar a los refuerzos ¡Woo! ¡Hitcher, sigue vivo! El señor Señor Señor, hola Al menos abran los bloqueos Y déjenos ir por nuestras armas ¡Henry! ¡Henry! ¡Buen trabajo, hombre! Si este es el último miembro Realmente ser encerrado ¡Buen trabajo, chicos! Estos dos realmente S around nous De ser un gran equipo ¡Oh! ¡ malejo! Yo también aceptaba ¡especial Brobergs! Ok, me faltan 1, 2, 3, 4 5, 6 A ver, este ya está Todo, este también Este ya está Y este, el clan Toppat fue arrestado Y me perdonó el gobierno Ah, fue cuando maté Al otro tipo Ay, sigue siendo frío Inner Slot presenta Me recuerda a una introducción De Max Steel así toda seria ¿Cuál era la de Cuánta regresiva creo? Me recuerda mucho a eso No sé en quién se hayan inspirado Viejo, qué introducción más seria Muy buena Muy buena, por cierto Vamos ¿Crees que es tan legendario como dicen? Qué buena introducción Henry Henry No estuviste a la espera Es un gusto conocer La leyenda en persona Ah, se inspiraron en Solid Snake Primero está John Spilskin Ok Su nuevo código de nombre es Gordon Banks Gordon Banks Es un maestro en la electrónica El... El... El es un hacker Básicamente Su... Su nombre es El Amelia Esteban Es experta en demolición No tendrás problemas tácticos Su nombre es Tortuga General General ¿Qué está pasando? Ah, Fra I went through the briefing again Recently learned of the Topac clan's plan to launch a space station and orbit around the earth Ok Genial Ahora tengo equipo Y estoy de parte del gobierno Qué raro Los Topac Afortunadamente En lo capturado Y previamente La mano derecha Ok La misión es capturar y eliminar a... Pero está muerto ¿O no? Preventar la roca de lanzar Ah Suena como un buen momento Y por eso le enviaré a todos a ti Buena suerte, Henry El asalto comenzó Vamos a entrar y encontrarlo Entremos Bueno Necesitamos pasar a esa guardia Ok ¿Qué? ¡Hey! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¡Jajaja! ¿Otra vez? ¡Pobre! ¡Hola! ¿Cuántos errores? A ver, a ver, a ver... ¡Oh, 164! ¡Oh, Dios! No voy a completarlos todos, es mucho. ¿Qué? Daremos fuego de su presión, tú rodearlos y ponte detrás de él. ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Oh! ¡Te veo, Henry! Iba a capturarte una vez que estuviéramos seguros, pero ahora llegaste directo a mis pies. ¡Adelante! ¡Levántate! ¡Te daremos un intento! ¡Oh! A ver... ¿El combo infinito? ¿Cuánto va a durar esto? ¡Ah! ¡No va! ¡No! ¡Mi ciberplaudo! ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién eres? ¡Quién es el jefe! Otra vez ¿Qué aumentó el tanque? ¡Para! ¡Ay, qué buena referencia a Ocarina of Time! La canción de Cho... ¡Oh! ¡Espera ahí, Henry! ¡Lo tenemos! ¡Activa la señal! ¿Lo atraparon? ¿Qué hacemos? ¡Ey! ¡Vamos a un nuevo jefazo! ¡Vamos viejo! ¡Yo les dirigiré! ¡Oh no! ¡Yo lo haré! ¿Quién te puso a cargo? ¡Excelente trabajo, Henry! ¡Gracias a la captura, los topads entraron al barco! Bueno... Master Body Hunter ¿Es el cazador? ¿El maestro cazador? A ver... Este ya está A ver este A ver... Este no sé cuál es ¡Ah! Fue cuando me quedé con ellos ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuando me traicionaron! ¡Ah! ¡Uh! ¡Carma, karma! Pero fui incapaz de devolverte a la vida Me especializo en prótesis de grado militar Me fui forzada a reemplazar tu espina y tu brazo izquierdo debido a que el daño que tuviste no puede repararse Te topaste con el clan Toppet Me los he encontrado antes Tranquilo, aún te estás recuperando Si lo preguntas, se fueron al sur Hace 10 horas ¡Hola! Tiene alas Wow, aprendes rápido Buena suerte Ah, todavía no es lo del cohete ¡Henry! ¡Elimínalo, Reinhard Man! ¡Es hora de la venganza! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡A los jojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están hablando en japonés! ¡Están hablando en japonés! ¡Oh, viejo! ¡Haz esto bueno! ¿Mi espíritu qué? La botella del tiempo es una arena mágica que puede parar la actividad ¡Ese es el último espíritu! ¡Ese es el último espíritu! ¡Ese es el último espíritu! ¿Piensas noquearme? ¡Oh! ¡Cambio! ¿Qué está pasando? ¡Imposible! ¿Cambio de cibernético es un investigation? ¡Ah, alteró la línea del tiempo! ¿En dónde Henry no lo mató? ¡Hey! ¡No te agradezco! ¡No te agradezco! ¡No te agradezco! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, forma de espada Ah, sigue vivo Voy a eliminarte Oh, chino, carbone Oh, redhead Man, el hombre La mano derecha del hombre No, perdemos altitud Puede rotar No, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, ¿le va a hacer lo mismo? No, no tienes por qué hacer esto Alguien responde Hay un atacante en la sala del mando ¿Qué vas a hacer? Así termina, ¿me dejarás aquí para que caiga con la aeronave? Oh, le dañó el cuerpo Parece que compartiremos este último vuelo juntos Oh, brutal Bueno, nos eliminaste Valió la pena Viejo, pero... ¿Quién o Henry va a morir? Oh, murió Oh, murió Venganza Por eso la venganza es mala Oh, qué mal A ver este Listo Listo Y... Solo nos falta uno Este y ya Sí, ¿no? Ah, uno, dos, tres, cuatro Ajá Ok, eso lo dejaremos Para el último video Realmente Ya dejé a Andrea Stickman Hasta ahí lo voy a dejar Porque... Ya quiero iniciar otra saga Realmente Espero les haya gustado Les haya divertido Compártanlo Suscríbanse Déjenle un like Siempre se me olvida Lo que tengo que decir después Ah, sí Suscríbanse A mi segundo canal Descubrimos semanal Síganme en mi Instagram En mi bazar de descripción Los links De esos tres Los encontrarán aquí abajito En la descripción Sin nada más que decir Nos vemos en el último video De Henry Stickman Mi nombre es Mafio Reyes Adiós Adiós Adiós